Con el propósito de ampliar la cobertura de servicios de emergencia en el este de la ciudad, el Ayuntamiento de Tijuana inauguró la Estación de Bomberos Nº 3 en el Parque Industrial de Florida, que fue concluida con una inversión de $6.500.000 pesos. La unidad de rescate es totalmente sustentable y fue instalada gracias a la colaboración entre la Asociación ProBomberos y empresas locales que ayudaron a la instalación de la central que contará con seis vehículos de cualquier emergencia en el sector de la ciudad. Y vamos a ser un organismo de apoyo para que... Me da mucho gusto ver a este gremio de ingenieros mecánicos electricistas en su cambio de mesa directiva. Espero que la nueva mesa directiva haya con el mismo intento de trabajar para la modificación y con la utilización de este gremio y que era un gusto que ahora una de las empresas. Debemos entender que el suyo es un sector profesional muy demandado en la cualidad. Las empresas de Tijuana se enfrentan actualmente a grandes dificultades para encontrar mano de obra calificada y acorde a sus requerimientos y características. La escasez de personal acorde a sus necesidades de producción para federaciones como esta debe de ser una prioridad para tener talento humano disponible y alerta para aprovechar mejor las oportunidades. Con la escasez de ingenieros calificados no solo es un problema local, sino también un problema. Hoy por hoy, los puestos más solicitados por el sector productivo son ingenieros, técnicos mecánicos, automotrices, sanadoespaciales, electricistas, electrónicos, informáticos, industriales, metamétricos y civil. Así que espero que sigan trabajando por representar dignamente este gremio y por encontrar espacios de crecimiento funcional en todas y cada una de sus utilidades. Cuentan con el respaldo ante el gobierno municipal. Muchísimas felicidades y nuevamente gracias por la iniciativa en este evento. Muchísimas felicidades y nuevamente gracias por la iniciativa en este evento. De la Federación de Colegios Ingenieros, Mecánicos y Electricistas de Ramos Antines de la República Mexicana. ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos que nos rigen? ¡Que se los reliquen no y que se los denanen! Muchas felicidades. Gracias.